Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien vivimos hoy Eres quien nos liberta, eres la luz que guía Como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien vivimos hoy Eres quien nos liberta, eres la luz que guía Como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien vivimos hoy Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos